Presentan, celebrando su 50 aniversario esta noche en Junkos, con el mismísimo sabor de ¡El Conjunto Iscaya! ¡El Conjunto Iscaya! ¡Llegó la alegría de la Navidad! ¡Llegó el distinto sabor del conjunto! Saludos, saludos, vengo a saludar, saludos, saludos, vengo a saludar, a los abendidos, bonito cantar, a los abendidos, bonito cantar. Aquí hemos venido con el corazón, aquí hemos venido con el corazón, tu música verde con mucho sabor, tu música verde con mucho sabor. ¡Felicidades! ¡Llegó la alegría de la Navidad! 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 Bebo hoy, bebo mañana, como me gusta, bebo todas las semanas Bebo hoy, bebo mañana, como me gusta, bebo todas las semanas Como yo, como hay una gente que ha acompañado, me conmigo va Bebo hoy, bebo mañana, como me gusta, bebo todas las semanas Bebo hoy, bebo mañana, como me gusta, bebo todas las semanas Bebo hoy, bebo mañana, como me gusta, bebo todas las semanas Así siempre, levantarme, lo primero que yo hago es llamarme de la boca Y después, pegarme en la boca Y después, pegarme en la boca Bebo hoy, bebo mañana, como me gusta, bebo todas las semanas Bebo hoy, bebo mañana, como me gusta, bebo todas las semanas Bebo hoy, bebo mañana, como me gusta, bebo todas las semanas Bebo hoy, bebo hoy, bebo mañana, como me gusta, bebo todas las semanas Ya no sé qué tomaré, nada me falta, ya voy a probar Inventaré una bebida, que seré de ella, a mi bebida ¡Viva la bebida, que seré de ella, a mi bebo mañana, como me gusta, bebo todas las semanas ¡Vamos hoy! ¡Vamos allá! ¡Y se lleve bien con el jugo! ¡Pero siempre con el distinto sabor del conjunto Quispe! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos todos a beber! ¡Vamos todos a gozar! ¡Vamos allá! ¡Aplausos mil! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!